Tenemos que optar por vehículos que ya sean eléctricos o de bajas emisiones, eso es fundamental, y ahí hay que ser valiente. Creo que ahora mismo contamos con, y yo me comprometo a invertir en puntos de recarga para que los madrileños y madrileñas o cualquiera que venga a la ciudad y que venga con un coche eléctrico pueda tener disponibilidad de puntos de recarga en la ciudad, público, es decir, en infraestructura pública de recarga, y esto ahora mismo es una prioridad, sin duda, para dar confianza.